Y ya tenemos por acá nuestra partida épica jugando con ladrillos azules, vamos a ver en este video si los ladrillos azules ya están muertos o si todavía son relativamente jugables, sobre todo para llegar a NDMAX en esta copa KC. El rival me está jugando Red Ice, activa Super Specacia, manda al cementerio al dragón bebé de ojos rojos, se trae la fusión de ojos rojos, la revela y se trae el castillo del rey supremo, baja al dragón cometa negro meteoro, me hace 625 puntos de daño y coloca una carta. Tenemos por acá al huevito, efecto de sabio, le damos al huevito para removerle su carta, el rival activa Cazadora del Caos y así yo no puedo remover nada, por lo cual coloco una carta, termino mi turno, pero en la end phase me traigo al dragón blanco de ojos azules. El rival quiere pegar, le tiramos ofensiva, acá con su monstruo hacemos dinguir su efecto de dinguir su mandamos a la Cazadora, cartas de la consonancia, descartamos y robamos 2. Tenemos por acá triple monstruo, fuerza el espejo ahogante, madre mía, se activa la piedra blanca de los antiguos en la end phase, el rival termina su turno. Acá activamos piedra blanca de los antiguos con la consonancia, tenemos por acá barranco del dragón, pegamos canadia paleozoico, pero al menos pude colocar un agujero trampa traicionero. Efecto de la piedrita, dragón blanco de ojos azules, tenemos por acá otra fuerza del espejo ahogante y activa su canadia del cementerio, coloca un monstruo, le tiramos agujero trampa traicionero. Vean nada más que duelo tan más épico, barranco del dragón, mandamos al cementerio un espíritu para traer un blue ice gracias al efecto de la piedrita. Activamos dragones de funitivos, polimerización y acá yo hice misplay porque creí que podía ser el incurivo, pero yo solito me había tapado antes la extra monster zone. Acá el rival no hace nada, yo dije no, pues me va a tirar otra mirror force, no hay más. Acá lo que hago es dragón espiritual de ojos azules por si me tiraba la mirror force, pero no me tira nada y terminamos por ganar la partida. ¿Qué pasadolistas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo esta épica versión de mi mazo del dragón blanco de ojos azules. Este deck que ya saben es el logo oficial del canal, de hecho les está apareciendo en la parte derecha de su pantalla y también les voy a dejar el deck en la parte derecha y el link en la descripción. Yo sé que entre red ice y entre blue ice prefiero mil veces a los red ice, pero los blue ice también los llevo en el corazón. Me enseñaron a ser un albañil desde que tenía 10 años, así que tremendo mazo ojos azules que veremos el día de hoy. Bien, lo que vamos a hacer por acá es normal del sabio, efecto del sabio, ya para traerme la tercer piedrita sin mayor complicación. Bien, activamos cartas de la consonancia, robamos dos, tenemos por acá al todopoderoso y nada despreciable link curivo, pum, cae al campo, punto de aviso y terminamos turno. Efecto de la piedra blanca de los antiguos, un blue ice, por acá también cae al campo y listo. ¿Qué me estará jugando ese tremendo Akura? Puede que esté jugando necros o algún mazo de ritual, porque ya saben que Akura tiene maestro de los rituales. Y bien, este deck más que nada lo... vamos a tirarle punto aviso, así en seco. Este deck más que nada yo lo quiero subir, porque mucha gente me pregunta si los blue ice ya se murieron. O sea, si ya no hace nada, ya nadie los utiliza, no me los he encontrado en PvP. Es decir, ¿qué es lo que pasa con blue ice? Pues, realmente el deck es tan malo, y al ser un mazo de un antagonista, aunque casi podría ser caído a un protagonista, es un mazo muy popular entre la comunidad. Pero bueno, acá tenemos la piedra blanca de los antiguos. Y lo siguiente que vamos a hacer es al dragón Mech Bermegoth. Ahí estamos, Bermegoth. Puedo por acá, con Pulsori, perfecto. Yo no he hecho Normal Summon. Activamos el efecto, recupero blue ice. Tenemos por acá habilidad. Dragones de funitivos. Mostramos doble mono. Pero primero el sabio, papá. Y con el sabio, otro blue ice. Tremendo, ¿eh? Porque ahora ya tengo tercia de blue ice, y ustedes saben qué se viene. Efectivamente, señores, pónganle condón. Porque se viene el Neo Dragón de Ojos Azules. Definitivo. Una lástima que no tenga animación. Pero es tan hermoso que puedas pegar, no una. Ni siquiera dos. Sino que puedes pegar hasta tres veces. Y esta es tu única carta boca arriba. Así que, joyita de partida. Y terminan ganando los blue gods. Siguiente partida, chicos. Vamos allá. Y en estos momentos, me encuentro en el nivel 15. Cada vez más cerca del tan ansiado, tan anhelado nivel 20. Desafortunadamente, no he tenido tanto tiempo. O al menos el tiempo que yo quisiera para llegar a ND Max. Pero hay fe de que se puede lograr en estos días. Y lo más seguro es que sea en directo. Tenemos por acá, doble blue ice. En este caso es el alternativo. Y el blue ice normalito. Ahora vamos a activar One for One. Pum. Para traernos otra piedrita. Ya saben que el blue ice se caracteriza por ser piedroso. Tenemos por acá al espiritual. Dragón espiritual de ojos azules. Y colocamos. Y ahora se activa el efecto de la piedra blanca. Un blue ice. Su. Respecto de la otra piedrita blanca. Y otro blue ice, señores. Vean nada más. Qué rico aceleramos el deck. Ya solo nos quedan 11 cartas en nuestro mazo. Tenemos dos camiones de 3000 de ataque. Y un camión con 3000 de defensa. Que además lo puedo tributar en cualquier momento. Ok, perfecto. Me va a servir el espiritual. Porque nos dice lo siguiente. Ningún jugador puede invocar de modo especial. Dos o más monstruos a la vez. Una vez por turno. Durante el turno de cualquier jugador. Cuando es activado el efecto de una carta en el cementerio. Puedes negar la activación. Durante el turno de cualquier jugador. Puedes sacrificar esta carta invocada por sincronía. Invoca de modo especial. Desde tu deck extra. Un monstruo de sincronía. De luz. De tipo dragón. En posición de defensa. Y el rival me está jugando con infinitrax. Entonces le puedo negar algún efecto. Que se active en cementerio. Y si no. Tan fácil como robarme. Algunos de esos monstruos con la ofensiva. Eso sí. El espiritual debía haberlo puesto acá. En la extra monster zone. O en la link zone. Entonces. Excavadora brutal. Efecto de la excavadora. Se puede traer un monstruo infinitrax. En posición de defensa. Pero niega sus efectos. Se va a ir por la perforadora de anclaje. Efecto de la perforadora de anclaje. Va a ser. Ok. Va a ser 8. Pero 8 que. 8 sincro. No puede. Porque no tiene tuner. 8 exit. Primero golear. Nani. Entonces. ¿Para qué lo hiciste 8 padrino? Tuneladora. Ok. Tributa al golear. Y ahora. Vamos a ver. Sincro. 5. Exit 5 perdón. Exit de rango. 5. No. Otro golear. Vale. Y ahora entonces. A la zanjadora. Invoca esta carta más especial. Es de tu mano. En posición de defensa. Puedes destragar esta carta de un cementerio. Después selecciona un monstruo infinitrax. De nivel 5 o menor. En tu cementerio. Excepto. La zanjadora. Vale. Se viene. Azul. De tormentas. Uy. Ya sé. ¿Qué es lo que voy a hacer? Acá lo que hace es desacoplar. Y va a enviar al cementerio. No. Se va a traer. Una perforadora de anclaje. Ahora ya saben. Yo puedo negar. Algo en cementerio. Yo puedo negar. A la zanjadora. Honestamente. No creo negarla. Que me invoca otra cosa. No me afecta demasiado. Pero si le puedo negar. El efecto de. La. Tuneladora. Ahí estamos. Activa. Su tuneladora. Para regresar. 3, 4 y 5. Y tenemos por acá. El dragón espiritual. Negamos padrino. Escucharon bien señores. Negamos. O sea. Ya no puede regresar. Ya no tiene forma. De regresar. Todo su extra deck. O todos sus goliath. Remueve. Zanjadora. Para invocar. Otra perforadora de anclaje. Me sirve. Honestamente. Otra perforadora. No me perjudica nada. Y se viene. Se viene. La grúa. Sobre cadenas. Vale. Grúa sobre cadena. Efecto de la grúa. Remueve. Y ahora. Creo que tengo tremenda jugada por acá. Ofensiva. Con la ofensiva me robo a su. A su de tormentas. Y vamos a invocar a este crack. Vieron nada más que grande. Que grandiosa jugada. Ahora. El rival. Ya no tiene niveles. Para hacer nada. O sea. Ya los niveles. No le dan. Está. Por no decirlo. Pues muerto. Tenemos. A un. Dingir. Sugot. Pero en este caso. Me voy a ir por un unicornio. Para utilizar a su propio. No. No es cierto. Sabes que no puedo hacer. No puedo hacer link. A menos que sea un link 2. A ver. Vamos a activar primero. La piedra blanca de los antiguos. Me voy a recuperar. Al alternativo. Y si. Si ataco con todo. No le gano. Si. Estoy pensando. Que si ataco con todo. No le gano. Vamos a hacer. Dingir. Para más placer. Efecto del dingir. A mimir su. Perforadora de anclaje. Pueda hacer fénix. Para petarle el back. Pero no. Vamos a pegar. Pegamos. Pegamos. Creo que estamos en una. Posición decente. Ese creo que no le ganaba. De todas formas. Así que vamos a ver. Yo estoy protegido. Ante tifones. Ante destrucción. Estoy protegido. Gracias al dingir su. Con dingir su. En el campo. Nada me faltará. Si dingir su. Conmigo. Quien contra mí. El adversario. Ha robado. Una carta. Esto es. Darkhole padrino. Efecto del dingir su. Que bueno. Que baje al dingir su. Creo que ha sido. Top 3. Mejores decisiones. De mi vida. El rival activa. Cambios. Y. De todas formas. Aunque quiera. Bajar. Algo. Me lo puedo robar. Coloco una. Coloca una carta. Tremendo. Ese crack. Efectos del dragón. Plateado de ojos. Ceruleos. Revivimos. Blue eyes. White o dragon. Épico. Pobrecito. Cree que me puede destruir. Con el traicionero. Efecto de dingir su. Pum. Estás preparado. Para lo que viene crack. Espero que sí. Porque. Su. Tremenda partida. Los blue eyes. Demostrando. Su potencial. Siguiente partida. Muchachos. Vamos a darle. Ahora. Contra. El abuelo. El abuelo muto. Solomón muto. Nos toca. Primero. Racha de 5. Les diría que me sorprende. Pero si no blue eyes. Nada. Me sorprende. Nice. Una mano. Aceptable. Se dan cuenta. En esta versión. No juego cortes de karma. Creo que ya tenemos. Bastante descarte. Con la carta de la consonancia. Y con la melodía. Prefiero llevar. Otras staples. Más poderosas. Puedo tirar el. Uno por uno. O. Nada más hacer linkurivo. Creo que solo vamos a dejar linkurivo. Y terminamos turno. Afecto de la piedrita. Dragón blanco. En defensa. Y listo. Ok. Roba carta. Venga. Quiero ver. Contra que me enfrento. Si es. Una ensalada. Pero. Parece que es. Es tal. Recuerdo. La vaquita de San Antonio. Dorada. En aquel lejano. 2017. 2018. Es tal. Me está jugando. I'm Lord. Y pega. Ok. Ahora se activa. Misión. Y tenemos. Por acá. Cartas. De la consonancia. Vamos a activar. Cartas de la consonancia. Claro que sí. Pum. Venga. No. Sí, 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 sí. Iba a decir. No. No lo bajes. Pero sí. ¿Por qué? Porque así hago. Dingirzu. Lo bueno es que. A los timelapse. Me los puedo quitar. Tengo Dingirzu. Tengo. Bueno. Al cementerio. Una carta. Sí. Tengo unicornio. Y tengo. El blue eyes. A la fusión. Efecto del sabio. Blue eyes. Normal del sabio. Efecto del sabio. Vean nada más. Que rico acelera. O al menos. Esta versión. Se acelera muy rico. Lo voy a traer al espiritual. Por si se ocupa. No digo que en estos momentos. Lo vaya a ocupar. Pero por si lo llego a ocupar. Más a futuro. Efecto de la piedra blanca. Los antiguos. Y me traigo. Un blue eyes. Todo listo para. Hacerle el delicioso. A mi rival. Aunque no. Voy a pegar así. ¿Qué tal si el rival. Tiene protección. Y después. Me tira un lava. Godlem. Creo que tiene un Kid God. Creo que tiene. Un Kid God. Creí que sería. El fin del hombre araña. Esfera Kuribo. Madre mía. ¿Qué es esto? 2016. Efecto de la piedra blanca. Y nos traemos. Al espíritu. Del dragón de blanco. Tengo la protección. Del Dingirsu. Y tengo el espiritual. También. Así que. Yo creo que estamos. Joya. 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 Todo va a depender. De lo que el rival robe. Acá va a activar su vaquita. De San Antonio. Dorada. Y como les digo. Mejor me guardo la fusión. Para en el siguiente turno. Poder bajar la fusión. Y si es necesario. Pues que pegue. Hasta liquidar a mi oponente. Tenemos al San Dayon. El señor del tiempo. Pero no recibo daño. Perfecto. Efecto de Dingirsu. Les acoplamos. Al alternativo. Efecto. Sí. Pero vamos a encadenar al espiritual. Esto en posición de defensa. Nace mil. Y listo. Efecto de la espiritual. Yo creo que sí le puedo ganar. Mira. Melodía. Qué rico. Qué rico la melodía. Pero bueno. Activamos Poli. Polimerización. Tenemos por acá. El dragón explosivo. De ojos azules. De dos cabezas. Activamos el efecto de la piedrita. Nos vamos a recuperar a un Blue Eyes. Pegamos. Efecto. A mimir. Pegamos. Qué grande. Qué grande. Enorme. Y gigantes. Estos Blue Bots. Y venga chicos. Vamos a la última partida. Déjenme saber en los comentarios. Si tanto a ustedes. Como a mí. Les han gustado. Las partidas. A mí de momento. Pura partida joya. Pura partida de alto nivel. Y vamos allá. Dragones definitivos. Versus. Aumento. De. Life Points. Alpha. Pensé que sería sincron. No es así. Ahora tengo la posibilidad de ganarle. Y no solo eso. Sino que el rival. No sube de rango. Si yo le gano. Y no solo eso. Sino que el que sube de rango. Soy yo. Así que. Veamos. Qué es lo que me está jugando. Mi oponente. Está jugando. Silvanos. Normal summon. Món de la princesa. Manda al. Querubrote. Cuando esta carta. Es invocada. De modo normal o especial. Elige. Puedes elegir. Una dos cartas. Ok. Sabio. Sabio. Cuoya. Silvano. Efecto. El. Querubrote. Ahora. Efecto de esto. Si esta carta. Es excavada. Del deca al cementerio. Por el efecto. Una. Carta. Pues es una magia. Trampa. Silvano. En cementerio. Añade ese objetivo. A tu mano. Y ahora. O sea. Yo sé que los silvanos. Tienen buen spam. De monstruos. Pero. Tanto así. Mira la espora. La espora. Tengo para ganarle. No. Princesa. Duende. Silvana. Puedes acoplar. El material de esta carta. Excava la carta. De la parte superior de tu deck. Y si es una carta. Esta magia de trampa. Ya la da tu mano. De otra forma. Mándala al cementerio. Puedes mandar al cementerio. Otro monstruo. Tipo. Planta en tu mano. Boca arriba en tu campo. Y después. Selecciona un monstruo. Silvana. En tu cementerio. Invocalo de modo especial. Solo puedes usar este efecto. De. Princesa. Duende. Silvana. Una vez por turno. No sé ni que está haciendo. Vamos a dejar que termine su turno. Qué raro. Tenemos por acá. La melodía. Con la melodía. Tiramos la piedrita. Nos vamos a traer. Un blue eyes. Y un alternativo. Ahora bajamos. Al alternativo. Mostrando un blue eyes. Tenemos por acá. El efecto del alternativo. Gigi. La princesa duende. Normal. Summon del sabio. Efecto. Piedrita. Tenemos al verme. Ah miras. Con el verme le puedo limpiar el campo. Porque esto es. Verme God. Efecto Verme God. Removemos sabio. Petamos. Y ahora. Petamos otra vez. Sum. Efecto de la piedra blanca. Los antiguos. Me quedan blue eyes. Sí. Solamente me queda uno. Y esto es la end phase. Y ahora. Qué puedo hacer. Ah ok. El dispositivo de aprendizaje. Mostro equipado con esta carta. Gana 200 por cada monstruo en tu cementerio. Durante la end phase. Esta carta está ahí en el cementerio. Porque este turno fue mandada desde el campo. Puedes colocar esta carta. Pero destierrala cuando deje el campo. Ok. Amante de la rosa. Rose Rollover. Así no me robo. A su monstruo con la ofensiva. Durante este turno. No es afectado por efectos de trampas de tu adversario. Y solo puedes usar este efecto de amante de la rosa. Una vez por turno. Vamos a ver. Acá supongo que activará el efecto del bulbo. Efecto del bulbito. Manda otro dispositivo. Y me lo robo. Me lo robo. Lo mejor que puedo hacer es robármelo. Y será que se rinde. No. Espora. Si esta carta está en tu cementerio. Puedes desterrar a otro monstruo. Planta en tu cementerio. Invoca esta carta muy especial. Y si lo haces incrementa su nivel en el nivel del monstruo desterrado. Solo puedes usar este efecto de espora. Una vez por duelo. Por ejemplo. Si remueve un nivel 7. Se hace nivel 8. Y como tiene alquero brote. Ya tiene para hacer. Un sincro 9. Y sincro 9. Dragón Mech Bermegoth. Ahora. Efecto del Bermegoth. Destruye. Que destruye. Berme. Puede destruir la ofensiva. Y luego traer al dragón de la rosa roja rojiza. Destruye al Berme. Efecto del Berme. Sabio. Dispositivo de aprendizaje. 5K. Lo bueno que no hace doble daño. Imagínate que hiciera doble daño. Sería. GG. Tenemos por acá. La piedra blanca. Alternativo. Petamos. Ahora si. Efecto del Bermegoth. Vamos a activar la habilidad. Lo más rico. Lo más rico es que puedo utilizar su. Puedo utilizar. Su. Bulbo. Para hacer mi sincro. Dragon espiritual. Y ahora. Activamos. La polimerización. Y no sé ustedes señores. Pero esto. Yo ya lo veo. Li. Quedado. Dragón. Explosivo. Pegamos. Son. Cinco. Quinientos. Bloqueado. Y a mimir. Y bueno chicos. Hasta acá. El video del día de hoy. De verdad. Espero que les haya gustado. Tanto como a mí. Ya saben que si es así. Me apoyan muchísimo. Dejan su like. No olviden compartirlo. Y suscribirse. Porque nos vemos. En un próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.